y las autoridades de Caldas han realizado una serie de operativos logrando importantes golpes a la delincuencia en el departamento en un operativo por parte de la policía de Caldas se logró la captura de 10 personas señaladas de integrar el grupo criminal conocido como la línea esta banda era liderada por alias Blymer según el seguimiento policial el operativo de captura se logró después de la labor de investigación los cuales culminaron con la interceptación de 17 líneas telefónicas para dar con el paradero de estos sujetos además se le señala por los delitos de porte, tráfico y procesamiento de estupefacientes efectivamente en el marco de una operación realizada por el departamento de policía Caldas en el municipio de la hora se logra la realización de tres diligencias de allanamiento que permiten la captura de 10 personas logrando con esto desarticular a la organización delincuencial conocida como la línea por otra parte la policía de Manizales también realizó la captura de un sujeto por el delito de hurto en las últimas horas la policía metropolitana de Manizales logra la captura de una persona a quien se le halló en su poder un dispositivo electrónico con el que logramos comprobar se podrían abrir varios vehículos en lo que va del 2022 el departamento de la policía de Caldas ha realizado la captura de 923 personas por tráfico porte o fabricación de estupefacientes lo cual representa un incremento del 7% así mismo se han realizado 45 registros